En la séptima carta, a Ignacio le informa que cuando vaya llegando a Roma, los cristianos lo van a liberar de sus soldados. Y cuando a él le dan la información, le dicen, prepárate que va a haber una liberación tuya, entonces él escribe la carta y mira lo que dice en la carta. Dice, temo vuestra bondad que puede hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis, pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios. Y le cito a Romanos 1.2. El propósito de Ignacio, en ese sentido, es como él mismo dijo en su carta, yo deseo ser un imitador de la pasión de mi Dios, es decir, de Jesucristo. Alguien dijo hace unas semanas atrás que el concepto de Cristo como Dios había sido una invención del siglo IV. Y yo pedía que me dieran la oportunidad para luego rebuscar la historia. Los cristianos del primer siglo declaraban que Cristo era Dios, y los cristianos del segundo siglo, como Ignacio de Antioquía, así como le dice en su carta, dicen, permítame ser, le dicen los creyentes de Roman, yo quiero ser imitador de la pasión de Dios, que es mi Jesucristo. Ahora que se enfrenta a sacrificio supremo, es que empieza a ser discípulo, y por tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él, es no la libertad, sino la fuerza para enfrentarse a la prueba. Y mira lo que le dice, para que no sólo me llame cristiano, sino también que me comporte como tal. Mi amor está crucificado, no me gusta ya la comida corruptible que pongo aquí, sino quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera, porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras habrán de morderme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y la razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte, es que a través de ella, llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios, pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser una simple voz humana. Ignacio de Antioquía es precisamente el que crea el sentido del martirio dentro de la vida de los cristianos. Y es interesante, que en este proceso, ese sentido del martirio se hizo tan evidente en los cristianos, que sabe algo, los cristianos se acusaban ellos mismos de cristianos para que los nataran, por causa de Jesucristo. No le tenían miedo a la muerte, no le tenían... De hecho, hubo que escribir un artículo, la iglesia tuvo que escribir un artículo prohibiendo a los cristianos, que ellos mismos se delataran, porque esa no era la función cristiana que ellos tenían que hacer. Pero simplemente lo que ellos querían demostrar con ellos era, mira, imperio, si te crees que más tanto nos baja intimidad, no te tenemos miedo. Y ya verán, cuando les vea otra de las historias, la historia de Policarpo. Policarpo estaba dentro del tiempo del imperio de Trajano, en el año 155. Policarpo era obispo de Roma, y Policarpo era un individuo, oiga, de una experiencia de convicción cristiana recia. De hecho, Policarpo fue el que expulsó de la iglesia, de la cristianidad. Wilfredo y yo estábamos hablando de eso hace una semana atrás. Yo me estaba rompiendo la cabeza con el nombre hasta que finalmente vencí el Alzheimer y me vino a la memoria. Era Marción. Marción. Marción fue un teólogo extraordinario de la iglesia, pero Marción desarrolló una doctrina que Policarpo no aceptó. Y finalmente Policarpo lo expulsó de la iglesia. Él era obispo y lo excomulgó. Desde luego, Marción entendía que tenía derecho a pedir una reconsideración de su caso. Y le escribió a Policarpo y le dijo, te exijo que me reconozcas como obispo. Y Policarpo le contestó una carta diciendo, claro que te reconozco, ejemplo de Satanás. Él fue Papa, Policarpo. No, obispo. Obispo. Llana y sencillamente era un hombre serio, fuerte. Era un hombre firme. De hecho, el martirio de Policarpo fue cruel, fue bien difícil, pero no titubeó de la fe. Cuando fue llevado, claro, a él lo acusaron. Y cuando lo acusan, lo llevan entonces ante el juez. Y el juez tiene respeto por él. y le dice, por amor a tu ancianidad, por amor a tu ancianidad, abdícame tu posición cristiana. Y mira lo que le contesta Policarpo. Hace 86 años que le estoy sirviendo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo es de maldecir a mi rey que me salvó? El hombre vuelve de nuevo y le dice, Policarpo, grita, grita a vos en cuello, ¡abajo los ateos! Porque claro, se decía que los cristianos eran ateos. Entonces, claro, Policarpo levanta las manos y grita bien fuerte, ¡abajo los ateos! Pero lo hace en sentido cristiano. Claro. El procónsul se da cuenta de lo que acaba de hacer y le dice, mira chico, vamos a hacer una cosa, volteate por favor, Policarpo, y persuade a la multitud, persuádelos. Y él le dice, esa horda de ignorantes no entenderán lo que Dios ha hecho en mí, pero a ti sí, si me das una oportunidad, en unos minutos te persuado para que seas cristiano. Desde luego, el procónsul le dice, Policarpo, no le temes a las fieras. Se dice que cuando Policarpo fue llevado a las fieras, le decía a las fieras, ¡acáen! ¡Y vengan! ¡Y destruyanme! Estoy deseoso de encontrarme con mi Salvador. Finalmente, le dice, no le temes a las fieras, no le temes a ser quemado vivo. Y sabe lo que le dijo Policarpo al procónsul, échame a las fieras, quémame vivo, te aseguro que el fuego que me quemará durará en mi cuerpo solo un ratito. Pero, el infierno es para toda la vida. ¡Hace bien! ¡Hace bien! Finalmente indignado el procónsul y frustrado ordenó que lo quemara. Y murió quemado. Ahora, ¿sabe que se recoge en la historia, en las actas de los mártires, se recoge una expresión hermosa de Policarpo que se la quiero también leer? miren cómo dice, dice, Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Están fuera de liga esta gente, ¿verdad? Claro, Trajano con su ley hizo que la misma perdurara por mucho tiempo. Y después de Trajano entonces vino Marco Aurelio en el año 161. Marco Aurelio era un gran filósofo, era un gran meditador, era un gran místico, era un gran supersticioso, pero desde luego era un místico dentro del contexto de su religiosidad.